¡Excelentes cracks, bro! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Bueno, disfruten de sus vacaciones. ¡Muchas gracias, señor! ¡Muchas gracias, señorita! ¡Yaripa! ¡Se está llevando a Yaripa! ¡Vuelve aquí, baboso! ¿Lugar es grandioso? ¿A dónde quieren ir primero? ¡Pregúntenme lo que sea de la ciudad! Déjame pensarlo... Nah. Esta es la sede de la orden de Axis, la cual cuenta con mi bendición. Me tientas, me tientas, pero... no. ¿Se refiere al culto de Axis, que es infame por sus locuras? ¿Y es...? ¿De qué estás hablando, Alan? Con razón, Aqua tenía ganas de venir aquí. ¡Apártense, salvajes! ¡Lo siento! ¡Bienvenidos a Arcanredia! ¿Turistas con versos aventureros o...? No, ya vale mal. Si buscan trabajo, les recomiendo la orden de Axis. ¡Ustedes pueden ganar! ¡No tengo chamba! ¡Mejor ponte a chambear, huevón! Y aceptan, podrán hacerse llamar respetables miembros de la orden de Axis. ¡Ah, shit! Aquí vamos de nuevo. ¡Bello celeste más maravilloso! ¿Es natural? ¡Qué envidia! ¡Rosy, me agrada este chico! ¡Si ese atuendo identifico a la diosa, agua se queda perfecto! Creo que... Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Deberíamos irnos a la posada. Sí, creo que tienes mucha razón. ¡Hijo de perra! ¡Cuenta conmigo! ¡Ya contamos con una sacerdotisa del culto de Axis! ¡Con permiso! ¡Ay! ¿Conoces la llave? ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Qué? 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 ¡Ya! ¡Oye! ¿Quién? ¿Yo? ¡Ven! ¿Qué rayos haces aquí, friend? ¿Dónde estoy? ¡Ah, los misterios de la vida! Tranquila, Whis. Ya llegamos a Arcanretia. ¿Ves? Muchas gracias, señorita. Estaba junto a un bello río y Verdia me saludaba desde... Yo quiero de lo que fuma este tipo. Muchas gracias, Kazuma. Mejor dale las gracias a Tarkness. Putamente cierto. Solo espero que Aqua no haya causado demasiados problemas. No me creería si te lo dijera. Voy a ir a divertirme a la sede de la orden de Axis. Haré que... Donde nada puede Malirsa. Estoy preocupado. Seguro todo estará bien. Tranquil. ¡Etenidle! ¡Tenga un buen día! Ya me siento mucho mejor. ¿Por qué ustedes no van a recorrer la ciudad? No preguntes. Solo gózalo. Kazuma, hay que ir. Me encantaría conocer la ciudad. ¡Hijo de perra! ¡Cuenta conmigo! ¡Mira, Kazuma! ¡Tienen una fuente! Vaya, es verdad. Creo que es muy obvio que sí. La estatua de su diosa es hermosa. Y una farsa. Estoy de acuerdo con el desconocido. Mis manzanas. ¿Qué demonios fue eso? Muchas gracias. Son muy amables. Muchas gracias, señorita. En verdad... No puedo hacer nada para agradecerles. Señor, ¿por qué se está rascando ahí? Ah, perdón. ¿Habré activado un evento? Aprovecha el bug, aprovecha el bug. La orden de Axis tiene un café por aquí muy cerca. ¿Por qué no vamos? ¿Verdad que te engañan? ¡Vamos todos a conversar! No, gracias. ¡Espera, por favor! ¡Quítanme las manos de encima, changos mugrasos! ¡Dije que no! ¡Gracias! ¡De verdad, no! ¡Gracias! Piensa, piensa, piensa. ¡Cabo de ver tu futuro! ¡Te espero una gran desgracia! ¡Pero puedes evitar! No digas mamadas, Mary Jane. ¡Únete! ¿Por qué no te nos unes, dime? ¡Mi única desgracia aquí eres tú! ¿Y saben que uno es caliente? ¿Por qué ponen este tipo de material? ¡Cuéntame! ¡Nasles, ayúdame! Disculpa. Bueno, amigo, tú lo pediste. Pertenezco a la fe de la diosa Eris. Si quieres convertirlo, tendrás que esperar a... Entendí, le tengo un buen día. Bueno, ya sabes. ¿Qué demonios fue eso? Ten cuidado, porque el culto de Axis y la orden de Eris no... Dime algo que no sepa, tonto. Vamos... Te estás... excitando, ¿no? ¿Pero qué dices? Este negro está loco. Era de esperarse de la sede del culto de Axis. Ya que hay menos... Supongo que era algo que tenía que pasar. Ah... ¡Así, ayúdenme por favor! Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Este gorilla que debe ser un sectario de la diosa Eris intenta imponerme sus miles cr... Y dale con eso. Oh, no eres beato de Axis, ¿o sí? Si fueras uno de sus... ¿Qué? 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 Sus fuertes miembros tendría que salir corriendo, pero si no, no me contendr... ¡Acércate, viejo, acércate! André, ya verás qué pasa si te metes con un ciervo de eris. ¡Ay, qué terrible! Traigo conmigo los formularios para unirse a la orden de Axis. Entendible, tenga un buen día. ¡Oigan, no me abandonen, por favor! ¡Descuid... Y dale con eso. Cuiden con solo escribir su nombre a la diosa, a cual les conferirá poderes que los harán fuertes y... Ojalá, ojalá, ojalá. ¡Maldita sea! Con dichos poderes, el sectario de la diosa Eris no tendrá más opción que huir. ¡Es verdad! Si insisten en seguir llamando diosa de la oscuridad a él... Supongo que era algo que tenía que pasar. ¿Y todos los del culto de Axis son así? Estás enfermo, Bruce Wayne. ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Felicidades! ¡Es la millonésima persona en cruzar esta ca... Estoy rodeada de tontos. Aunque yo quisiera entregarle su premio, la orden de Axis patrocina el... ¿Otra vez tú, güey? Solo debe escribir su nombre para recibir el premio. ¿Qué? Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¡No puede ser! ¡Cuánto tiempo! ¡Soy yo, soy yo! ¿Cómo haces? ¿Qué sos? ¿Me recuerdas? Fuimos juntos a la escuela. Fuimos compañeros de clan. No me creería si te lo dijera. Puede que no me reconozcas porque cambié mucho tras unirme a la orden de Axis. Es que son hijos de pu... ¿Pueden darme un minuto? ¿Son recién casados? ¡Qué tiernos! Llévense este... ¡Oh, no! ¡Que se calle, cangrejo! ¡Que se calle! Funciona de maravilla gracias a la bendición de la diosa. ¡Llévame ahora! ¡Llévame ahora! Incluso pueden beberlo. ¿Y ahora qué? ¿Qué demonios pasa en esta ciudad? ¿Un suplicio en una tierra de heredas? ¿Y yo soy el enfermo? Tú no te cansas, ¿verdad? Aquí tiene su orden. Muchas gracias, señorita. ¿Y para la del culto de la diosa Eris? La casa le invita a este pl... ¡Respetamela, eh! ¡Respetamela! Por favor, tómese su tiempo. Ok, me prendí cañón. Oye, Kazuma. ¿Y si nos mudamos a esta ciudad? ¡Eso jamás! La falta de respeto abunda por aquí. Regresemos a la posada. ¡Atentos, eh! ¿No? ¡Ay, Drake sí se murió! ¡En serio! Calma, solo es un rasguño. Gracias, señor. Y señorita. Muchas gracias, señorita. En esta ciudad de fanáticos religiosos, esta niña brota como una flor solitaria. ¡Es hermosa! Oiga, ¿podría decirme su nombre, buen señor? Soy Kazuma. Bueno, parece que la cosa va fluyendo. Están hablando. Señorita de aquí que da miedo es Darkness. ¡No me presentes así! Güey, yo no me llevo así como tú. Te estás llevándote pesado, ¿eh? Pinche mamón. ¿Cómo se escribe Kazuma Sato? ¿Lo podría escribir aquí? Sí. Por supuesto. ¿Qué pasa? Oh, oh. Y dale con eso. ¡Es el colmo! Supongo que era algo que tenía que pasar. ¡Gracias! ¿Y ahora qué? Bye bye